2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 Mis amigos nos encontramos en otro día más de pesca día, lunes 27 de mayo carnalito, ya mero se acaba el meme afirmativo carnalito, estamos a fin de mes a fin casi de mes pero vamos con toda la actitud mis amigos a todo lo que corre y vuela va para la cazuela, vamos a buscar ese Marlin carnalito, en busca carnalito del Marlin, hay unos 100 200 kilos 200 kilos cerrado 200 kilos para que no haya cambio carnalito para batallarle un rato carnalito para pelear con él un rato, pues vamos a ver que es la sorpresa que tenemos, siempre hemos dicho que el de allá arriba es el que tiene la última palabra carnalito y la decisión que se tome a esa mero la aceptamos nosotros así es, si debe de ser carnal pero antes de empezar la chema vamos a mandar unos saluditos carnal vamos a mandar un saludo para el equipo del compa charly hasta Acapulco saludos carnalito y un fuerte abrazo hasta nuestro lindo Acapulquito saluditos hermano otro saludo más para el buen Cari de Dautillo Novolato, Sinaloa de parte de su compa El Beto te mando un saludito carnalito y un fuerte abrazo de parte de tus amigos los que vienen a Altamar también hasta Sinaloa carnalito gracias por el apoyo así es, otro saludo más para Manuel Ríos hasta Carolina del Norte te mandamos un saludo primazo y un fuerte abrazo aquí andamos gracias aquí andamos carnalito por que miren los videos mi hermano y los comparten muchas gracias por el apoyo hermanito se ve el apoyo otro saludo más para José Girón de Valdosta, Georgia te mandamos saludos carnalito hasta allá también se va otro saludo con mucho gusto mi hermano otro saludo más para Ana Iris que cumple años y es la hija de nuestro hermano Manuel Castañeda mi hermano felicidades y un fuerte abrazo de parte de tus amigos los cobijas de Altamar feliz cumpleaños feliz cumpleaños mi niña hay que nos aparten la rebanada de pastel felicidades el último saludito un saludo para los alumnos de procesamiento de la escuela secundaria técnica 9 de Topolomampo Sinaloa te mandamos un saludo a todos esos alumnos a todos esos estudiantes sigan estudiando y echándole ganas para que no vayan a salir pescadores como nosotros saluditos y un fuerte abrazo de parte de tus amigos los cobijas de Altamar no se lo pierdan esta nueva aventura porque tres cosas mojados asoleados pero con bendición primeramente vamos a pasarle a ver si nos tiran carnal nos tocó venirnos a otra mancha carnal porque allá no había nada vamos a ver canalito a ver si si quieren a la payasita carnal a ver si le tiran carnal vamos a meter el pasalote carnalito a ver si la lata voltea mira si no 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no para que vamos a mandar saludos? saludos para toda la gente pescadora de Lázaro Cárdenas chulada si pero un chachimia le tiran los cubijos al altamar en altamar del mar al baladar wow vean mi combo aquí me la vamos a probarle si era bonito llegaron chulada que bueno esta esto ahí esta puro atuncito pero es de hielo ya la vio ya la vio ya la vio jajajajaj tanta veces rápido vamos 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 net ¡Suscríbete! Mis amigos así vamos a despedir otro día más de pesca. ¿Qué tal? El día de buena casa. Ahora si nos bañamos carnalitos bien mojados y bien asoleados también. Ya de pilón. Eso que ni que tuvimos un contratiempo mis amigos. Pero todos los días se aprende algo nuevo mis amigos. Y así esto es de la pesca. No todos los días te pueden salir las cosas bien. Si es carnalito una pesca. Ya veníamos en otra mancha mis amigos. Así que iba a creer que nos salió un Marlin. Primero le llegó a la payasita. Y pensamos que por el momento si se había aganchado y no. Pero luego se le pasó a la lumo también. A la lumo también y no carnalito. Y también se dobló bien la vara dije ya está. Pero tampoco. Luego que se me ocurre meterle el seda. Muérdele ahora si. Mordió el algodón de azúcar y no carnalito. Mordió el algodón de azúcar y pues sin anzuelo como. Así que me tocó sacárselo. Pero de ahí le volvieron a tirar otra vez a la cebollera. Y no se pegó el Marlin mis amigos. Y ya nos vimos. Rogándole carnalito. Rogándole carnalito. No quiso. Ya menos nos le subíamos. Ya menos. Si carnal. Vuelta para acá y vuelta. Pero bueno si es la pesca mis amigos. No se les olvide suscribirse a la página. Comenten. Déjenos un like. Nos vemos en otro próximo video carnal. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.